Hola, bienvenidos con una receta más. Soy Irma Godoy. Hoy he preparado un chirmol guatemalteco. A continuación te doy los ingredientes de la receta. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Tomate, tengo hierbabuena, cilantro, un miltomate voy a estar agregando, cebolla, un ajo y chile chiltep. Yo no los tengo frescos, miren porque casi están secos. Mis matas están con esta sequía que hay. Yo los voy a asar, pero también los puede colocar frescos. Hay que darle una media asadita porque si se pasa también como que no es muy bien. También esta receta podemos poner en una ollita con agua a cocerlos. Pero yo voy a estarlos haciendo asados. Ya los chiltepes ya están, miren. Ya tenemos los chiltepes asaditos. Y ponemos los tomates asados. Ay, me están caiendo. Miren, asaditos. Esto lo puede cocinar también con una ollita con agua. Aquí un pedazo de cebolla. Voy a agregar un ajo. Si a usted no le gusta el ajo en el chimol y el miltomate, no le agregue. Yo algunas veces le pongo y otras veces no. Un ajo, pero aquí voy a estar agregando más. Esto lo voy a estar utilizando. Los tomates se están asando. Entonces yo voy a estar preparando una carnita asada, miren. Yo voy a agregarle sal, suficiente sal. Muchita, un poquito más de lo normal. Porque le voy a estar agregando juguito de naranja. Y esto va a hacer que se le corte la sal. Pimienta también. Un poquito ahí de pimienta. Miren, a qué rico. Carnita asada. Esta carne es dura. Pero ahorita les voy a estar diciendo cómo yo las suavizo. Ya tenemos la carnita con sal y pimienta. Y yo tengo unas naranjas. Voy a estarle agregando aquí un juguito de naranja. Ya tenemos el cuco. Le voy a dar vuelta a los tomates. Aquí con el mar. Miren, los estoy cocinando a temperatura bien bajita. Y con los ajos hay que tener cuidado también. Que no se van a quemar. Y aquí tengo el jugo que voy a estar agregando a la carne. Miren, estas son las naranjas. El jugo de la naranja. Y aquí tengo limón. Voy a agregar limón. No lo pongo en esto. Porque está bien grande este limón. Estoy agregando limón porque no tengo naranja acria. Entonces trato de ahí ponerle al naranja limones. Usted también siempre va probando para que no le salga muy dulce. Y aquí pues le damos una probadita también. Le damos una mezcladita. Y si necesita, bueno, aquí voy a estar agregando este otro limón. Miren, esto sí lo voy a poner aquí. Porque si está pequeño, si cabe. Y esto se lo voy a agregar a la carne. Y aquí tengo los ajos. Miren, estos ajos ya están asados. Aquí miren. Se lo voy a estar agregando aquí miren. Miren cómo están asaditos. Y esto se lo voy a agregar ahí a la carne. Miren. Coloco la carne. Miren. Esta carne es bien dura, pero muy dura. Entonces por ese motivo que yo vengo. Y le agrego ahí el jugo. Miren. Así. Y entonces esto si lo dejamos un día o dos días, esta carne va a estar suave. Y esta la podemos poner en bolsita ciflop y lanzarlo para el otro día. Y aquí ya tengo una preparada que la preparé anoche. Y ahorita pues ya los tomates ya casi ya van a estar. Saco los tomates. Estos los podemos machacar con una tacita, con un machucador, un ajo que le voy a estar agregando. O con lo que usted tenga a su alcance. Yo lo voy a estar haciendo en el vaso de la licuadora. En lo que los tomates se enfrían, yo voy a poner a la carnita. Pero aquí tengo cebolla. Miren, aquí le voy a agregar la cebolla. Y le voy a dar una mezcladita ahí. La cebolla también se la podemos agregar a la carne un día antes. Entonces ahorita lo voy a poner a sal. No lo hago allá afuera porque hay demasiado sol, mucho calor que hay. Y la cebolla también se la voy a estar agregando arriba de la carne. Entonces ahorita vamos a estar preparando el chirmol. Añado los ingredientes al vaso de la licuadora y los chiles chiltepes. Usted si no tiene chiles chiltepes puede agregar cualquier clase de chile que a usted le guste. Y también si a usted no le gusta la piel del tomate se la puede quitar. Pero yo se la voy a estar dejando. Miren, entonces también voy a estar agregando aproximadamente unas dos onzas de agua. Eso depende de usted. Si a usted le gusta muy espeso o ralito. Miren, yo dos onzas le voy a estar agregando aproximadamente. Entonces lo voy a poner a licuar. Ya está listo, miren. Les quiero comentar que si ustedes no lo quieren tan ralito. Lo pueden hacer más espeso. No agregan más, menos agua. O también pueden encender y apagar y encender y apagar la licuadora. También de esa manera también no se les licúa mucho el tomate. Y la carnita aquí se continúa asando. Miren qué rico que está. Está deliciosa. Y ahorita pues voy a estar agregando los ingredientes para estar preparando el chirmol. Agregó sal. La sal es al gusto. Y damos una mezcladita. Siempre va probando. Ahí si le hace falta más, pues le agrega más. Y cebolla. Usted le puede agregar la cantidad de cebolla que a usted le guste. Y la hierbabuena. Yo ya no tengo más hierbabuena. Porque mis matas están hasta secas que no tienen ojita ya. Entonces por esos motivos no le estoy agregando más. Pero si usted tiene bastante, agreguele bastante. Cilantro, mucho cilantro y hierbabuena. Porque este es el sabor del chirmol. Y le damos una mezcladita ahí para que quede todo ahí bien mezclado. Y más cebolla le voy a estar agregando. Le hace falta ahí como que siento que le hace falta un poquito más de hierbabuena. Pero ahí con la cebollita se termina. Porque ya no tengo más hierbabuena. Y quería hacer esta receta porque alguien me la ha pedido. Y a mí me gusta agregarle ahí un poquito de juguito de limón. Miren, ah, esto es rico. Y ahí le doy una mezcladita y muy bien que quede todo esto mezclado. Y entonces este chirmolito ya está, pero que está, pero bien picoso. Y aquí la carne pues ya está. Ahorita lo vamos a estar sirviendo. Miren ese olor tan rico que suelta la carne. Y si usted es nuevo viendo mis recetas por primera vez. Le doy una cordial invitación a suscribirse. A que me regale un me gusta. Puede compartir. Me puede dejar un comentario para poderle saludar. En la cajita de descripción va a encontrar la receta escrita. La carne ya está. Miren ese olor tan rico que suelta de la cebolla frita o asada con la grasa que soltó la carne. Ah, qué rico. Cebolla la pongo acá. Miren esto, qué rico. Ay, esto sí que me gusta. Con unas tortillitas ahí, miren. Poniéndolas ahí en el sartén y limpiando ahí. Ay, qué rico esto. Bueno, entonces ahorita pues voy a estar partiendo la carne. Miren estos pedacitos de carne. Ay, qué rico. Es dura esta carne, pero si usted le agrega el limón y la naranja que se viene convirtiendo en agria. Porque pues si no le agrega limoncito, sale como muy dulce. Entonces a mí me gusta agregarle así porque pues acá no encuentro naranja agria. Miren qué deliciosa esta carne. También estoy preparando un caldo de berros. Es mi almuerzo. Esta receta se las he compartido ya. Aquí lo único que agrego es tomate, cebolla. Esto también lo podemos poner a freír. Y voy a agregar sal y esto ya está. Entonces ahorita lo vamos a estar sirviendo un plato. Y me pongo aquí en este platito chirmol. Pero pica este chirmol. Yo solo vine y le di una probadita ahí. Pero que ja, que eso sí que arde. Y la carnita. Esto es para mi camarógrafo. Porque él sí come chile. Él es el que le da el visto bueno ahí. Y si tiene chile o no chile. Y miren esto. Qué rico. La cebollita. Me encanta. El caldito de berros. Y he preparado un arrocito. Miren ese berro. Qué rico. El arrocito todo. Y mi camarógrafo ha hecho un guacamolo. Guacamole. De verdad que esto es riquísimo. Me encanta todo esto. Aquí está el guacamole que él ha preparado. Miren así. De esta manera. Ah, qué rico. Miren. Hoy no se me han olvidado las tortillas. Pero siempre se me han olvidado las tortillas. Y aquí miren. Ay, me voy a echar un poquitito nomás. Porque pues no como mucho chile. Y la cebollita. Miren. Ah, estas cebollitas están ricas. Estas se las voy a poner aquí a la carne. Miren porque sí que me encantan las cebollitas. Y un pedacito de carne. No soy mucha de carne. Casi yo no como mucha carne. Mucha carne. Es poquito lo que yo como. Miren así. Qué rico. Ah, me encanta. De verdad. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme al final. Del video. Buen provecho. Mi gente hermosa. Mi país Guatemala. Por el cariño que me tienen a través de mi receta. Miren qué rico. Todas las tortillas me han faltado. Así miren. De esta manera. Ay, ya no hay ni por dónde empezar. El guacamole. Ah, qué rico. Arrocito. Ay, lo que más me gusta es el caldo de berro. Ay, este caldito de berro me encanta. Eso sí que para mí eso sería la carne. Miren, delicioso. Ay, qué rico. Y con esto me he despido, mi gente hermosa. No, Chile, no. No quiero. Ya no hay ni por dónde empezar y terminar porque mi camarón no tiene hambre. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias.